¡Gracias, compadres! En el lugar que estuve grabando, una cuadra, casi una cuadra de la Iglesia del Gran Poder. Gracias por todo el apoyo, hermanos, aquí de corazón, maquineros, gracias. Por tanto, mi Bolivia sirva el presente, hoy es la promesa, 2018. Nelson Calle, gracias por todo, hermanos, gracias. Abrazos para ustedes, mil gracias. Maíz, también todos bajaban muy acelerados, bajaban los de Leroy Salmón. Escuchaba Nelson, Nelson, y ya no me podía dar la vuelta. Espera nos comprendan, el lugar también estuvo ya lleno, tempranito ya muchas familias se dieron cita. Al menos en el sector donde yo estaba. Les encontré ahí de subida en la Max Paredes. Y miren, ahí están las imágenes. Y estamos gracias al apoyo de... Concep-dent de la doctora Patricia Concepción Rodríguez. Atención integral para niños y adultos. La atención de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 13 horas y de 15 a 21. Y los sábados de 10 a 15. Para mi compadre Félix, expasante de la gestión 2012, de Leroy Salmón. Va un abrazo para todos ustedes, seguidores del programa más folclórico de los últimos tiempos. Y eso es Contactos con mi Bolivia. Estas imágenes captadas en la calle Antonio Gallardo. Y yo ingresé por la esquina Max Paredes, toda la Antonio Gallardo. Ahí es donde nos encontramos con esta gran fraternal. Y esta es la Intergaláctica Intercontinental. Popo de Oro. De Abel González. Eso, ahí está Abelito. Y tanto tiempo lo vi Abel. Yo pensaba verlo con el traje nuevo que estrenaron en el 2018. Y si ustedes, mis compadres, hermanos, amigos, desean fotografía, filmaciones, con mucha calidad, con mucho profesionalismo, y más que todo con responsabilidad. Acuario, filmaciones y fotografía, contactos al 762-70050, seriedad y responsabilidad, 762-70050, filmaciones y fotografía, solo con Acuario. Aquí está, con amor, siempre la Eloy Salmón. Y estamos gracias a Joyas Payer. Juegos de topos, anillos, aretes, gargantillas, diseños exclusivos, modelos computarizados, trabajos con un fino acabado en oro de 18, 20, 22 kilómetros. Y en la calle Tarapacá, número 620, local A, de la zona Garita de Lima. Si de joyas se trata, no lo piense más, solo joyas Payer. Y esta promesa de goceo del señor Jesús del Gran Poder, en el parque Belur, bajaron por la Natalia Aguirre, salieron a la plaza Garita de Lima, ingresando a la Max Paredes, Avenida Buenos Aires. Bajaron la Vicente Ochoa, para entrar a la Antonio Gallardo, parte la Max Paredes, Sagar, la Guillampo y el final en la plaza de Guino. Ahí están las imágenes. Nosotros, gracias, como siempre, importaciones y exportaciones. Angitex, variedad de telas importadas para mantas, polleras y centros, a precios económicos, ventas por mayor y menor. Estamos ubicados en la Avenida Baptista, número 1033, lado Banco BNB de la zona Garita de Lima. Importadora y exportadora de telas, Angitex. Y en sus pantallas, los Huacas Juventud, Huacas Estrellas del Gran Poder. Y saludos para los hermanos amigos de la zona Sud. Zona Este. Oeste. Norte. Saludos para Cochabamba. Para Santa Cruz. Para Oruro. Para Beni. Fotosí. Pando. Tarija, no me voy a confundir, Carlitos. ¡Para Chula, Tarija, un abrazo! Un saludo para nuestra comadre Margot Coite, hasta Tarija. Para Sucre también, hasta Sucre va un abrazo, un saludo especial. A la Ciudad Blanca. Vamos con más de contactos, tenemos más. Aquí los lunes felices, de verdad, muy felices. Sucitiendo esas imágenes, cómo bailan nuestros compadres, nuestros hermanos, amigos, nos sentimos muy felices. Nosotros, tal vez no poder bailar en ese instante, pero por dentro estoy, pues, moviéndome igual, junto a los Huacas Estrellas del Gran Poder. ¿Le gustó, Mari? ¿Qué es lo que más le ha gustado, por ejemplo, de la promesa de ayer? Eh, la verdad, le digo, me pareció una promesa bastante fluida. No vi baches, como generalmente se nos ve en las diferentes entradas, casi de tres, cuatro, hasta seis cuadras se veía en anteriores años. Este año estuvo fluido, me parece que estuvo fluido. Fluido, fluido, porque, por ejemplo, yo estuve en la... estuve en la Buenos Aires al principio. Habían... habían dos, dos que se han presentado así largos, nomás. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, pero no eran tantos como... Ah, como... ah, eso sí, como... Porque solían ser a veces hasta horas, digamos, que uno sabe esperar, ¿no es cierto? Ya, tampoco exagere, Mari, no exagere. Pero parecen, pues, horas, minutos que parecen horas. Ah, ya está, así lo entiendo. Bueno, vamos con más, esto se viene, ¿eh? Así. ¡Vamos, vamos, vamos, me caigo! ¡Así! La fraternidad amaba. La fraternidad amaba también estuvo realizando su promesa al Tatita del Gran Poder. La gran fraternidad estuvieron... Sumpieron filas porque estuvimos, ya llegamos a las puertas de la Iglesia del Señor Jesús del Gran Poder y todas a sacarse los sombreros para pedirles también bendiciones, para pedir que les vaya bien, ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en el negocio. De verdad, así es. Como en este sector, por ejemplo, la mayoría de las fraternidades se acercaron a la imagen para ser bendecidos también, ¿verdad, Mari? Así es, para recibir las bendiciones de nuestro Tatita del Gran Poder. Y estas son las imágenes que les traemos para todos ustedes. Tú me amabas, yo te amaba, algo por ahí es el tema, ya no me acuerdo, de la gestión 2013 o 12, una de dos. Amaba presentes las imágenes propias del programa más folclórico de los últimos tiempos. Solo contactos con mi Bolivia, bien distintos y bien diferentes. Y estamos gracias a Acuario, filmaciones y fotografía para todo tipo de eventos sociales, cumpleaños, matrimonios, baby showers y fiestas en general. Acuario, seriedad y responsabilidad. Contactos al 762-70050, 762-70050. Fotografía y filmaciones. La tropa de caballeros, también de la fraternidad amaba, por supuesto. Se acercaban para recibir bendiciones, para hacer la promesa al Tatita del Gran Poder. Saludo para todos ellos. Saludo para todos ellos. Comadres también se acercaban para pedirle vida, salud a nuestro Tatita. Estamos gracias a El Gustito Boliviano. Ven a degustar los riquísimos platos del oriente y occidente de nuestro país. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, en Villa de la Yunguyo, calle Desaguadero, número 1754. Riquísimos platos, planchitas, mondongo, fricassé de cerdo, fricassé de pescado, chicharrón de cerdo, chicharrón de pescado, fricassé, pique macho y mucho más. Solo en El Gustito Boliviano. Todo una delicia, El Gustito Boliviano. En sus pantallas, hasta el año pasado, bailaban Cuyaguada los hermanos amigos de los Maikus Perdidos. Este año, junto al ritmo, con esta danza tan hermosa que entró con tanta fuerza en este Gran Poder 2018, el Salay. Salay. Miren ese niño, ese niño me enamora de ese niño. Ahí van a ver, diestro, un poco más y me iguala, miren. ¿Qué le parece? Capísimo. No como usted, pero capísimo. Ah, ya. Estas son las imágenes que les traemos para todos ustedes. Ahí está la hija también de mi compadre, Juan Yupanqui. Vamos al corte y ya volvemos.